Regresamos ya como último bloque, nada más queremos hablar de los últimos avances, de los últimos capítulos de la telenovela más famosa quizá de la gaviota de Angélica Rivera, más famosa que la dueña, que se llama... La presidencia que yo amé, y ahora quizá, ya no amo. Quizá, ya olvidé. Un drama. Ahí va el culinero. Un drama de Yolanda Vargas Dulce. Ahí va el primer drama. Este es el primer drama que vimos hace 15 días con la visita de los reyes de España. De Laetitia. Y ahí vemos cómo... Sí, la cara que pone Peña Nieto, stop. Soy un pein de... Vean, el primer capítulo fue ese, lo transmitieron hace 15 días de esta, su telenovela... La presidencia que yo amé. La presidencia que yo amé, que yo compré. Y le extiende la mano y la Angélica lo mira con desdén. Y si no fuera... La Angélica, la primera dama, lo mira con desdén. A mí de verdad, si no hubiera sido delante de los reyes, Felipe y Leticia, sí me hubiera calentado. Mínimo un pellizco de... Como fuera de los reyes, pues a mí sí me hubiera encabronado harto. Oye, pero a ver, aquí lo importante es la mirada de este. Ahí te va. No, no, no. Es barrido. No, no, no. Es barrido, Selene, es barrido. A ti se te fue el ojo de viaje. No, no. Se te fue el ojo de... Bien, a ver. De que uno te baila y el otro te canta. Te zapatea. Ahí está. El uno me reportea y el otro escribe. Sí, es barrido, es así. Hoy tuvimos... Es así, espera. A ver. No me eches ruedas. Vas a querer otra casa blanca. A ver, ahí voy, 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 voy. Vas a querer otra casa blanca. Ya hay tren, ahí voy. Es que es más sutil. Más mejor. Tú la haces muy fuerte. Más mejor. Y las mujeres somos sutiles. Somos delicaditas. Somos unas damitas y somos delicaditas, diría la Viri. Ahí te va. Es que yo utilizo el método Stanislavski para meterme en el personaje de la gaviota. Ah, ¿sí? ¿Cómo es ese método? Es el método más famoso de los actores. Pero tú como que te comiste a la gaviota. Dos veces. Dos veces. Bueno, vamos a ver. Y nos tuvimos la segunda escena. Hoy es la dos. Hoy es Francia. Oye, Juan. ¿Esto fue antes o después? No, no, no. Primero el otro, Iris. No, ese es el... Porque aquí es donde Peña se venga. Esta es la primera. Ah, sí, sí. Pues, esa es la primera. Aquí vemos, Peña Nieto le extiende la mano y la gaviota le dice, quítate pendejo. Quítate pendejo, yo puedo caminar solo. Bueno, es que esa es la actitud. No. No es que le haya dicho eso. Relájate, Selena. Ahí le dice, no me toques. A ti no te sacaron a explicar una casa blanca. Pues, así me siento. No, está usando el método de Shradina para meterla en Shradina. Estoy usando el método de Shradinski. Para meterla en Shradinski. Como la aplicación Smile One de Víctor Georgana. Pues, yo estoy... Ok, esta es la importante. Esta es la de hoy. ¿Y cuál fue la respuesta? No, es que es la de hoy. Esta es la otra. Esta es la de... También. Las dos son de hoy. El capítulo que está sacudiendo el país. Te perdón, Luis. A ver, vamos de nuevo. Primero quiero que quisiste dar la mano, ahora yo no quiero que me toques mi bracito. Cámara lenta, cámara lenta. Este capítulo de la presidencia que yo amé se llama... No mames. Te quiero agarrar del brazo, pero me mandan por las cocas. A ver, ahí vamos, vamos. Creo que fue más cariñoso con Holande. Pero mucho más. Mira, ve, casi se besan. Bueno, Holande también se besan. Y el así, tú, ¿qué onda? ¿No? Esa de rojo. Acá el Holande es un vulgar por andar viendo hacia la roja. Oye, mi amor, mira, espérame. Oye, espérame. Pero dice Fernanda Familiar que ella sabe de buena fuente. Ella ya había escrito esta distancia. Que la telenovela de la presidencia que yo amé se va a acabar pronto. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ya se van a divorciar. No, yo estoy el presidente. Que hay un distanciamiento. Y si mañana lo transmitimos, ya saben por qué, ¿eh? Entonces, si quiero diciendo esto, ¿eh? Lo dijo Fernanda Familiar. Uno nomás está repitiendo. Uno nomás está repitiendo. Sí, hay que dejar claro, hay que dejar claro. A ver, Fernanda Familiar. ¿Puede un país hablar libremente del estado civil de sus gobernantes? Pues sí. ¿Puede hablar uno del estado civil? A ver, el problema de ellos es que se están peleando en público. Y están haciendo sus panchos en público. Por eso, pero... En una visita. En una imagen del país. En visitas oficiales. Además, no es que hayan salido al súper. Así como de... La gaviota y el Enrique a comprarse sus memelas. Y se peleen ahí, que es normal. Pues son seres humanos, son una pareja. A ver, de entrar al presidente... Pero, ¿cómo es la visita oficial de los reyes la gaviota? El presidente ya tiene un encargo en los seis años para los que fue el ex. Sí. Y mientras esté en ese cargo, pues yo creo que nos puede dejar muy mal parados. Pero los mexicanos como que tenemos dos tabús a la hora de hablar del presidente. La salud del presidente y su estado civil. Siempre los enfermamos. Y el tema del estado civil de los presidentes ha sido más materia de la rumorología. Y esta es la primera vez que yo creo que se está hablando así como directo, ¿no? Tan directamente sobre... Porque hay evidencia. A ver, con López Cortillo era parte de la rumorología. Que él era una especie como de... Se veía a sí mismo como un semental. Que tuvo una relación con Rosaluz Alegría, la secretaria de Turismo. Que luego de esa relación pasó como por otras 50 mil mujeres en México. Y al final ya de su mandatón, que seguía apareciendo con Carmen López de Romano. Que en paz descanse. Pobre señora que no sufrió. Ya vivía con... Hazle otra telenovela. Acá la sabrosa de la Sasha Montenegro. ¡Qué guapa mujer! Muy guapa mujer. Sueño húmedo de varias generaciones de mexicanos. En cuera triste. Y de las películas de Ficheras, claro. De Miguel de la Madrid yo no recuerdo así como un escándalo de sueste. Salvo que, acuérdense, él salía en las fiestas de... ¿De qué? ¿De Egipcio? Sí, claro. Ese es otro capítulo. Ah, o sea, se disfrazaba de Cleopatra también. Sí, claro. Ah, también. Bueno, pero esa es otra historia. Tres. Con Carlos Salinas de Gortari, su esposa que era muy guapa, Cecilia... Y Adela Noriega. Salinas de Ocelli. Se dijo, ya se empezó a decir como a la mitad del mandato, que él ya andaba con la actriz esta, Adela Noriega, famosa en ese entonces en Televisa por Quinceañera. Dulce Desafío. Dulce Desafío. Que se grabó así en Cauta. Y tanto que la sacaron de la pantalla, porque dicen que Salinas nomás la querían exclusiva para él. Luego, con Cedillo, a Cedillo fíjense que nunca le colgaron milagritos. No, creo que a él... Aunque siempre se le reconoció que era un hombre estoico, porque a Nilda Patricia le gustaba la copita, acá el trago, ¿no? Como a mi pobre Marcelo Ebrard con su maría. Y con tantos problemas que tuvo Cedillo en su sexenio, pues no era de extrañar que a la mujer le gustara aquí el deporte. Levantar el tarro. De levantar el tarro. Fos, ¿quién se va a atrever? En el poder con su directora de comunicación social, Marta Segundilla, que aparte eran dueñas de una veterinaria en Guanajuato, ¿no? Felipe Calderón, gracias a Dios, no dio de reír en el tema de su matrimonio. No, dio de reír solito. Pareja de Margarita Zavala. Pero no tanto, amiga, no se compara. No, no dio de reír. Felipe Calderón fue un hombre... Eso fue una infamia de Carmen Aristegui, ¿eh? Y nunca... ¿Cuál? No la vamos a arrepentir. ¿Cuál? Eso de que le gustaba... No, dije que le ponían los cuernos. Ah. No, pero nunca hubo como una publicación. No, no, no. Entonces... En la presidencia que yo amé. Un drama de Yolanda Vargas Dulce que mantiene en tensión a millones de mexicanos. ¿Podrán superar las dificultades de la Casa Blanca? La siguiente transmisión... Los próximos capítulos de... La presidencia que yo amé. Nos vemos mañana. La segunda transmisión...